... Estamos en el control de acceso a la prisión de Villabona. Familiares y presos que vuelven de permiso pasan un arco de seguridad que detecta solo objetos metálicos. La droga que se consume cada día dentro de la cárcel entra por esta puerta. Sí, desgraciadamente sí. Solo si sospechan de que llevan drogas pasan a esta sala, donde nos enseñan lo último para detectar si alguien ha tocado sustancias estupefacientes. Sí, sí, aleatoriamente porque dado el número de internos que actualmente tenemos y el número de visitantes, no sería imposible hacerla a todo el mundo. Cuando no hay nada que hacer es cuando llevan la droga dentro del cuerpo, casi siempre. Los jueces no suelen autorizar los rayos X para proteger los derechos de los presos. Y claro, si se garantizan todos los derechos actuales de todas las personas y de todos los internos, pues nos es muy difícil atajar el problema de la introducción de las sustancias. También han intentado frenar el tráfico inhibiendo los móviles y controlando los pagos entre presos, pero no es suficiente. Tampoco en esta otra prisión, Zuera. Aquí han muerto tres presos estas Navidades por sobredosis. Yo salí corriendo y entonces ya había varios internos que lo llevaban. Yo le eché mano al cogerle el pulso y a dios, este tío está muerto. Este funcionario lleva 15 años viendo entrar droga. Cada vez más, dice. El lacinamiento genera mayor posibilidades de que la droga se mueva a libre albedrío, haya menos controles, mayor número de internos a cachear, mayor número de internos a controlar cuando regresan de permiso. Más de la mitad de los presos en España son toxicómanos. En Zuera hay 1.600 internos y solo 49 en tratamiento. Uno de ellos nos cuenta que con la droga delante de los ojos es difícil plantearse dejarla. Yo para mí creo que falta potenciar un poco dentro de las cárceles o la motivación del dejar estas sustancias. Que es mínimo lo que se está haciendo, pero se podría hacer mucho más. Esto es la unidad terapéutica de Villabona. Aquí no hay droga porque los internos no quieren, se vigilan unos a otros y funciona. No hay funcionarios en el mundo capaces de controlar, respetando mínimamente la dignidad humana, que puedan impedir que nosotros metamos droga en las cárceles. Es imposible. Es imposible. O lo tragamos, o lo empetamos, o lo que haga falta. Recuerdo que llegué a tener en el colchón 20 o 30 paquetes de 100 pastillas, de todas las que me iban dando, y después las iba vendiendo a gente que entraba porros a la cárcel. Si tú quieres pastillas, yo quiero porros. En España hay 65.000 presos y de momento 1.900 en módulos como este, que aumentan la reinserción y reducen la reincidencia. También existen redes en la voluntad política, pero lo que no comprendo es por qué no se acelera. Instituciones penitenciarias tiene casi vacíos estos módulos en otras prisiones. Dice que muchos no quieren entrar porque los tratamientos son duros. La droga está detrás de los motines de los últimos 20 años. Genera muertes y violencia y es un gran negocio, igual que en la calle.